La Tía Isabel ¿Y usted es el papá? ¿No hubiera comprado el pollo yo, mam? Espérese, espérese ¿Lo puedo hacer todo al mismo tiempo? Suave, suave, suave Sí, yo le voy a ayudar Yo le voy a ir a hacer desazón Eso es lo que le estoy pidiendo, nada más Espero que le de usted de comer porque el niño no... Estamos en Valencia, San Rafael abajo A Vizcaya, ¿se llama aquí? Vizcaya Dice bienvenido a Vizcaya A Vizcaya Vizcaya Se llama Vizcaya entonces ¿Y eso qué? ¿Una radio? Es una torre ahí Son torres de telefónicas Ajá Y de internet Oh ¡Ay! 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 ¿Y qué es la fuerza ahí, mam? ¡Sí! Hace mucho que lo recogieron Debe estar loco esperando, ¿no? ¿Quién? No hay acaso Era llamado, mami, para que nos vayan a descargar todo Sí, sí, sí Porque ustedes no van a querer esperar Llámanlo Están encerrado aquí la calle Sí, en la feria Oh, es la feria Se me olvidó Vea si es el carro de mi tía Yolanda Latimablemente no lo llegué a... No es esa película El soundtrack dice Esa se llama Fantasma O no, Ghost Que es espíritu Yo la vi Que las negritas se conectan con... Muerto Sí Buena peli, esa es una película Eh... Cuñada, ¿usted no la vio esa película? No, la la hice Ah, pero es que por eso es que no creen los fans No es la película del Amor Sí, al Mall ¿Al Mall? ¿Al Mall? Irlo ahí aquí o arriba Para que miren todas las ruedas No, niña, vamos a llegar a donde fuimos ¿Ustedes quieren pasar todo el día en esto? No, Luis No, no quiere ir a... No, ahora en la noche cuando nos vengamos Oh, sí, ok Que pasemos por ahí, tú dices Sí, hasta ahí donde la isla Llegar al viejo no quiere ¿Quiere a dónde? Ah, no, mentira a los buses ¿El qué? ¿A buscar quién? ¿A buscar quién? Al cementerio A ver qué Ya se murieron Si se reviven, sí ¿Y por qué? Si ya están muertos Ya eso es del pasado Hay que dejar a esa gente tranquila Mira, por eso es que la gente no... No vive tranquila Porque vienen pensando Ay, pobrecita, se murió Todos vamos a llegar ahí Todos nos vamos a morir ¿Ok? No hay que estar tampoco babiando en cosas así Porque figúrate Uno después se enferma Ajá Sí ¿Qué cosa pasa? Mami, vea parque ¿Y el parque? ¿Y tú? ¿Nuestro? Perdón, mami ¿Parque? ¡No! ¡Venga! 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 Hay que ir a dejar eso donde tía Porque ya la carne ha estado mucho tiempo afuera Que se me había olvidado Y luego venir a Walmart ¿Está bien? ¿Pero está muy lejos? No, no, no Pues yo no creo que vaya a dañarse de aquí a allá No ¿Qué pasa? Esta llanta Esta llanta anda jodida Esta llanta anda jodida Vea César, yo ya está de lado Yo ya está de lado Hay que ir a una llantera ¡Qué paay! Llego a tiempo